Con el fin de mantener un sistema inmunológico reforzado ante la pandemia de COVID-19, la Universidad Autónoma Metropolitana ofrece consultas online gratuitas sobre alimentación abiertas al público en general. Para acceder a estas, la especialista Itzelia Hernández Ramírez explicó que las personas deben solicitarlas a la cuenta electrónica apio.uan.mx, donde recibirán un cuestionario sobre rutinas alimenticias y los objetivos a alcanzar a partir de un plan personalizado. Las dudas son resueltas por videollamada y en dos o tres semanas en promedio se da el seguimiento a las indicaciones iniciales que en su mayoría están relacionadas con el control de peso o métodos para adelgazar. La experta en nutrición recordó que mediante la plataforma de Facebook de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar se comparten videos, publicaciones y conferencias sobre alimentación.